Las innumerables especies de África han evolucionado en múltiples formas, colores y tamaños. Cada una de ellas con su propia solución para los problemas más básicos de la vida. El alimento es el combustible. Da a las especies la energía para luchar o huir. En el Valle del Luangua, en Zambia, la estación seca está en su punto álgido y corren tiempos duros. Para muchos animales la existencia es precaria, pero el infortunio de un animal es la oportunidad para otro. Las especies han desarrollado aquí ingeniosas estrategias para aprovechar todos los recursos disponibles. Desde alimentarse de sobras, hasta cultivar su propia comida. Cualquier cosa que les proporcione la ventaja que necesitan para sobrevivir entre una comida y la siguiente. Supervivientes de la naturaleza. Apetitos animales. Para un depredador, la estación seca es el mejor momento del año. La vegetación del Valle del Luangua está desapareciendo deprisa y las fuentes de agua se están secando. Los herbívoros, como el búfalo y el antílope, están perdiendo fuerzas. Todos se dirigen al río, la última fuente de agua en muchos kilómetros. Más oportunidades para las élites carnívoras de África. Pero solo porque sea más fácil encontrar comida, eso no significa que sea más sencillo atraparla. Hay ojos, oídos y hocicos por todas partes. Cuando se es un carnívoro como este leopardo hembra, la comida es muy veloz y siempre está alerta. Es una depredadora de emboscada, una cazadora sigilosa. Necesita acercarse a cinco metros de su presa para poder sorprenderla. Es todo un reto, sobre todo durante el día. Los rosetones de su piel la ayudan a camuflarse. Y las almohadillas de sus pies la ayudan a moverse en silencio. Incluso con esas asombrosas adaptaciones, dar caza a la siguiente comida resulta más difícil de lo que se podría pensar. El 95% de sus intentos de cazar algo durante el día terminan en fracaso. Las presas como el pucu también han desarrollado sus propias estrategias para escapar de los depredadores. Y silban alertando a otros del peligro. Seguir a un leopardo podría parecer una mala idea. Pero mientras no la pierdan de vista, ella no podrá sorprenderlos. Y si siguen acosándola, no le quedará otra que abandonar y buscar un nuevo territorio de caza. Para ella, el acecho durante el día rara vez tiene éxito. Pero para otro cazador local es el mejor momento para atacar. A medida que la estación seca avanza por el valle, la vegetación cambia el color verde por el oro. Los árboles mopani pierden sus hojas, que alfombran el suelo. Es el escenario perfecto para un depredador que se toma su camuflaje muy en serio. Esta mantis religiosa ha evolucionado no sólo para parecerse a su entorno, sino también para confundirse con él. Está alerta. Sus ojos compuestos, formados por decenas de millares de conos especializados, conocidos como homatidios, están diseñados para detectar cualquier movimiento. Cuando detecta a una presa, la fóvea, un punto negro situado en el centro del ojo, la examina en alta definición. Es un depredador muy paciente. Su camuflaje perfecto, que imita a una rama, oculta armas letales. El balanceo de su cuerpo forma parte del disfraz. Para los ojos de una hormiga, sólo es una ramita mecida por el viento. La mantis se prepara para su próxima captura. Debora viva a su presa. Los mántidos atacan prácticamente a cualquier cosa, incluso a presas más grandes que ellas. Cuando acaba de comer, recoge todo meticulosamente, escondiendo cualquier miembro descuartizado que pueda quedar. Sus antebrazos y su cabeza están cubiertos de centenares de diminutos pelos sensoriales que le ayudan a decidir dónde y cuándo actuar. Su invisibilidad le proporciona ventaja para su ataque sorpresa. El valle del Luangua sigue secándose. El río se ha convertido en el último lugar para beber. Para el cocodrilo del Nilo, corren buenos tiempos. A los animales no les queda otro remedio que acercarse a las orillas del río cada día. Es el territorio de estos asesinos prehistóricos. Más de 15.000 viven en estas aguas cenagosas, más que en ningún otro lugar de Zambia. No han cambiado mucho en los últimos 80 millones de años. No lo han necesitado. La clave de su éxito es su sangre fría. Este cocodrilo macho es un ectotermo, lo cual significa que regula su temperatura usando la temperatura ambiental. A diferencia de los mamíferos de sangre caliente, no necesita malgastar energía calentando su cuerpo. Puede ralentizar su corazón hasta solo tres latidos por minuto. Eso le permite contener la respiración durante más de una hora, mientras espera que la comida se acerque hasta él. Pocos se sienten a salvo en las orillas del río Luangua. Sus ojos están cubiertos por unas membranas transparentes. Bajo el agua actúan como gafas de bucear. Le permiten ver siluetas desde su turbio escondrijo. Los impalas tienen que correr ese riesgo cada día. Los animales más grandes, como los elefantes adultos, no necesitan preocuparse por los cocodrilos. Pero los impalas están siempre en máxima alerta. Cualquier cosa les asusta. A diferencia de los cocodrilos, sus corazones se disparan. No existe ninguna defensa posible ante un cazador que no se puede ver. Mientras están concentrados en los potenciales peligros del agua, un leopardo hembra ve su oportunidad. Si acecha desde tan lejos y a plena luz del día, significa que necesita comer desesperadamente. No ha estado cerca. Y con su ataque también ha estropeado la ocasión del cocodrilo. Para los impalas es un día como cualquier otro en el Valle del Luangua. Ellos están en el menú de todos. La mitad de ellos no cumplirán un año. Y sin embargo, son los antílopes más exitosos de África. Para ellos es una lotería. Estos herbívoros encuentran su comida por todas partes. Se han adaptado a lo mejor de ambos mundos. Pueden pacer como el búfalo. Y en la estación seca, cuando la hierba desaparece, pueden alimentarse de hojas como las jirafas. Sin depredadores que controlen el número de herbívoros, su población se dispararía y acabarían con la vegetación del valle. En la sabana, la población de otro herbívoro empieza a contarse por millones. Los depredadores apenas hacen mella. Los kelea de Pico Rojo se han reunido para prepararse para la temporada de celo. Se calcula que solo en el África subsahariana hay 10.000 millones de estas aves diminutas. Viven en una economía de burbujas y depresiones. En los buenos tiempos se multiplican, pero en los años duros su población se hunde. Como una cinta transportadora, recorren las llanuras devorando plantas, semillas y granos. Individualmente, su impacto es mínimo. Comen menos de 15 gramos al día. Pero sus gigantescas bandadas pueden arrasar un campo en menos de 24 horas, por lo que se las considera la langosta del mundo de las aves. En algunos lugares, la kelea supone la mitad de la biomasa aviar. Al anochecer, sus bandadas se reúnen para beber antes de retirarse a pasar la noche. Estas concentraciones masivas atraen a una amplia variedad de depredadores. Desde aguiluchos, caricalvos... ...hasta cocodrilos. Como respuesta, han desarrollado uno de los mecanismos defensivos más asombrosos del mundo. Millares de aves moviéndose al unísono. La seguridad está en su número. Esta danza en grupo es una estrategia para confundir y abrumar a sus agresores, complicándoles su ataque. Cada kelea se concentra solo en su vecina más próxima, en lugar de en toda la bandada. De esa forma, pueden prestar más atención a cualquier posible amenaza. Cuando han saciado su sed, buscan un lugar para pasar la noche. La comida en el Valle del Luangua adopta muchas formas de comer. Desde la fruta al estiércol. Desde aves hasta abejas. En el valle hay muchos tipos de alimentos disponibles, con sus más de 100 especies de mamíferos y casi 500 especies diferentes de pájaros. Todas han evolucionado para aprovechar cualquier alimento disponible. Es una intrincada telaraña de vida. Y cuanto más pueda una especie aprovechar un recurso único o nicho, menos tendrá que competir con otras especies para encontrar alimento. Pero esta estrategia es un arma de doble filo. Si algo le ocurriera a su fuente de suministro, no duraría mucho. La solución del elefante es dar cuenta de los alimentos más duros que encuentra. Esta hembra pesa más de 3 toneladas. Para salir adelante necesita una cantidad enorme de energía, más de 50.000 calorías al día. 25 veces más que un ser humano. Para un carnívoro del tamaño de un leopardo, una semana sin comida no es un problema. Pero para el animal más grande de la tierra, ayunar no es una opción. Los ricos y verdes pastos del Luangua hace mucho que desaparecieron. En esta época del año, la mayor parte de la dieta de esta hembra está compuesta de palos, ramas y hojas secas. Gracias a sus molares, perfectamente adaptados y de 5 kilos de peso, puede triturar cualquier cosa. Alimentándose de aquello que casi ninguna otra especie puede comer, los elefantes pasan esos nutrientes a otros animales. El estiércol de elefante es un manjar muy buscado. Las ardillas, las aves y los cercopitecos verdes, todos aprovechan este premio parcialmente predigerido. Para los babuinos también es una comida bienvenida. Su estrategia es diferente a la de sus gigantescos vecinos. Ellos son omnívoros. No se han especializado en una sola clase de alimento. Más bien aprovechan todo lo que pueden encontrar. Desde buscar las semillas sin digerir entre el estiércol del elefante, absorber caracoles y devorar frutos del árbol de la salchicha. Esta flexibilidad les proporciona seguridad incluso en los peores momentos de la estación seca. Les permite sobrevivir a los tiempos duros cambiando su dieta a lo que haya disponible. Nada se desaprovecha. El estiércol de la salchicha El estiércol de la salchicha Este macho ha cogido una gallina de Guinea. Los babuinos rara vez comen carne. Solo los machos adultos cazan y la proteína animal, incluidos los invertebrados, solo representa el 2% de su dieta. Tiene que acabar lo antes posible. Y usa sus caninos para arrancarle la carne. Una pintada muerta llama enseguida la atención. Compartir no está en la naturaleza de los babuinos. Lo cual es una desventaja cuando se vive en grupos formados por hasta 70 individuos. Los vecinos de los babuinos, las mangostas rayadas, también viven en sociedades complejas. Sus grupos están formados por hasta 40 individuos, por lo que se cuentan entre los grupos sociales de carnívoros más grandes. Vivir en grupos grandes puede resultar un poco molesto, pero tiene sus ventajas. Más ojos significa que cada individuo puede pasar más tiempo alimentándose y menos vigilando potenciales amenazas. Y buscar comida junto con el grupo de babuinos proporciona aún mayor seguridad. Cuando tienes tantos amigos, alguien siempre está vigilando tu espalda. Cada especie entiende las llamadas de alerta de la otra y sabe qué puede esperar. Un águila marcial, el águila más grande de África. Sus alas pueden alcanzar dos metros y medio de envergadura. Esta hembra, una súper depredadora, ocupa el vértice de la cadena trófica aviar. Es más que capaz de cazar a un babuino joven y puede matar a una mangosta sin el menor esfuerzo. Caza desde el aire, volando alto y en círculos para buscar una presa a la que sorprender. Esta mangosta macho se ha alejado demasiado de su grupo. Es una oportunidad. Los babuinos dan la voz de alarma. Y corren buscando un refugio. Un termitero viejo es el refugio perfecto. El grupo tiene una red de guaridas subterráneas. Conocer tu territorio puede salvarte a la vida. Sus compañeros, que se han refugiado en el tronco hueco de un árbol cercano, han atraído la atención del águila. Pero el águila no puede alcanzarlos. Tendrá que seguir buscando una presa que esté menos atenta. Cuando cae la tarde, los depredadores más eficientes de Luangua se ponen en marcha. Los licaones son los mejores jugando en equipo. Esta manada, formada por doce perros, está liderada por una pareja dominante. Los científicos locales los han equipado con radiocollares para conocer mejor sus movimientos. Los perros han pasado la mayor parte del día durmiendo, moviéndose de vez en cuando solo para buscar una sombra. Durante el día, las temperaturas superan habitualmente los 40 grados. Hace demasiado calor para cazar. Es mejor esperar al anochecer y al amanecer cuando refresca. Los licaones son unos animales increíblemente sociables. Cuando la manada despierta, se saludan unos a otros. Esta ceremonia, altamente ritualizada, refuerza constantemente sus vínculos. Por un momento se olvidan todas las jerarquías. Incluso los perros más dominantes actúan sumisamente. Eso mantiene a la manada unida, lista para cazar y alimentarse como un equipo. El macho alfa se pone en marcha. Es la señal de que el juego ha terminado. Es hora de ponerse serios. Los impalas y los pucus representan una parte muy importante de la dieta de la manada. Los licaones caminan despacio y directamente hacia su objetivo, sin ocultarse, sin sutilezas. El мехo alfa se UCLA La Jauría intenta acercarse lo máximo posible. esperando que el pánico se apodere del rebaño. Cuando éste se dispersa, la cacería comienza. Su arma secreta es la resistencia. Pueden correr a 56 kilómetros por hora durante casi 5 kilómetros. Y pueden acelerar hasta 64 kilómetros cuando lo necesitan. La estrategia da sus frutos. Su presa se cansa y queda exhausta en menos de 3 kilómetros. En algunos lugares, 4 de cada 5 ataques se convierten en comida. Es la proporción más alta entre todos los depredadores africanos. Pueden devorar a este macho puku en menos de 10 minutos. Pero después de una persecución a alta velocidad, necesitan refrescarse. Mientras cazan, en lugar de desperdiciar agua sudando, dejan que su temperatura corporal se eleve muy por encima de la de su entorno. Ahorrando agua de esa forma, aumentan su resistencia y pueden recorrer grandes distancias. Ahora se dan un chapuzón para refrescarse. Pero han dejado su presa al alcance de un visitante poco grato. Un cocodrilo del Nilo ha detectado el olor del puku muerto. ¿Para qué molestarse en cazar cuando es mucho más fácil robar la comida? Los cocodrilos son carroñeros cuando se presenta la ocasión. Los licaones temen al cocodrilo, uno de sus pocos depredadores. Tendrán que ver impotentes cómo se aleja lentamente su cena. Otros le siguen el rastro. El bulbo olfativo aumentado de sus cerebros permite a los cocodrilos oler a una presa a varios kilómetros de distancia. Con el frescor de la noche, salen a buscar comida a cientos de metros del río. Un cocodrilo del Nilo puede pesar una tonelada. Sin agua que soporte su peso, moverse es agotador. Cada pocos metros, el ladrón necesita descansar. Los otros cocodrilos le siguen de cerca. Es una persecución de alto octanaje, justo delante de las narices de los licaones. Los cocodrilos comerán juntos, compartiendo el cadáver entre ellos. Los más grandes se quedarán con la mejor parte. Un monstruo de cinco metros se aproxima. Comer en el agua resulta complicado cuando no hay donde apoyar la comida. El cocodrilo se revuelve aferrándose a su presa. La fuerza de su inmenso cuerpo hace que el púcu quede despedazado. Y sin más, de un solo bocado, el púcu ha desaparecido. Ya puede volver saciado al río. Aunque los cocodrilos más pequeños no pueden decir lo mismo. El sol naciente calienta rápidamente el valle. Los buitres esperan su turno para salir en busca de comida. Una cría de elefante ha sucumbido a los rigores de la temporada seca. Para los buitres, esta es la estación de la abundancia. Afortunadamente para ellos, pueden alimentarse de un cadáver que lleva mucho tiempo expuesto al sol. El buitre, una de las aves con el vuelo más eficiente de la tierra, aprovecha el aire caliente que asciende desde el valle. Pueden recorrer hasta 200 kilómetros al día para buscar comida. Sin agitar prácticamente las alas. Y aprovechan su privilegiada perspectiva para vigilar los movimientos de otros. Forman una red de vigilancia capaz de detectar comida a 6 kilómetros de distancia. Cuando uno de ellos desciende, el resto del equipo de limpieza le sigue rápidamente. Capaces de engullir un kilo de carne en solo un minuto, pueden dejar un cadáver en los huesos en pocas horas. Es una imagen dura, pero los buitres son increíblemente importantes para el ecosistema. En algunas zonas de África, consumen el 70% de toda la carne que se ingiere en la sabana. Los buitres limpian lo que otros depredadores más despilfarradores dejan atrás, ayudando a detener la propagación de enfermedades. Cada buitre necesita comer hasta un quinto de su propio peso corporal si consigue encontrar sitio en la mesa. Cuando no sabes dónde ni cuándo conseguirás tu próxima comida, merece la pena luchar por cada bocado. Los marabús africanos también se acercan buscando un poco de acción. Como sus picos son curvos, no pueden desgarrar la carne del cuerpo. Pero son lo bastante grandes como para robar comida. Los buitres se atiborrarán hasta que no puedan comer más. Con ese peso extra les cuesta despegar. Tienen que sentarse a hacer la digestión. En unas horas, cuando pesen algunos kilos menos, volverán al cielo y empezarán a buscar su siguiente banquete. Pero ¿para qué malgastar energía buscando comida? Oculta a la vista, acurrucada bajo la tierra reseca del Valle de Luangua, una especie cultiva lo que necesita. Las termitas han encontrado una ingeniosa manera de asegurarse de que su despensa esté siempre llena. Se cuentan entre los granjeros más antiguos del mundo. Durante más de 30 millones de años, las termitas han cultivado huertos de hongo blanco en lo más profundo de sus colonias. Con el tiempo, agricultor y cultivo se han vuelto dependientes el uno del otro. Esta relación simbiótica ha hecho que este hongo no crezca en ningún otro lugar fuera de los termiteros. Pero como cualquier otro cultivo, necesita fertilizantes. Las obreras salen de su red de túneles subterráneos mientras los soldados hacen guardia. Un ejército está en marcha justo debajo de la superficie. Buscan restos de plantas leñosas, celulosa, para alimentar su hongo, que la convertirá en los azúcares de los que se alimentan las termitas. Estas extrañas esculturas diseminadas por todo el territorio señalan el lugar donde las termitas han salido a la superficie. Pero las obreras tienen un problema. Su blanca piel carece de melanina, un pigmento que las protege de los rayos del sol. Su exposición prolongada significaría una muerte segura. Para evitarlo, han desarrollado una estrategia sorprendente. Fabrican su propia sombra. Mezclando su saliva con estiércol y tierra, construyen un techo temporal. Las termitas acaban rápidamente con las hojas, extrayendo la celulosa de su interior. En la sabana africana, las termitas consumen hasta el 20% de todo el material vegetal existente. Cuando han terminado, regresan a descansar al termitero, lejos del sol abrasador. La chimenea, que mantiene el aire húmedo y fresco dentro, proporciona el ambiente perfecto para que pueda crecer el hongo blanco y aire acondicionado para las termitas. En el río, los animales carecen de esos lujos. El agua, cada vez más escasa, apenas los alivia de las altas temperaturas. Pero para un depredador, trae nuevas oportunidades. Nuevos territorios de caza. Para este macho de garcita estriada, es el mejor momento del año. Los 10 centímetros de profundidad del agua le proporcionan una ventaja añadida. Los peces tienen pocos sitios para esconderse. Es un pescador formidable. Y todo gracias a una increíble proeza evolutiva. Su cuello, una vértebra especializada, actúa como una bisagra que le permite extenderlo y retraerlo. Lo estira hacia arriba para buscar a su presa. Desde esa atalaya tiene una visión más amplia. Como saben los buenos pescadores, elegir el sitio lleva su tiempo. Se mueve despacio. Demasiadas ondas podrían delatarlo. Inclinando la cabeza hacia un lado, usa uno de sus ojos para apuntar a su presa. Después vuelve a la visión binocular para fijarla y extiende su pico como si fuera un periscopio. Y lanza su cuello hacia adelante para arponear a su presa. Deberá tener paciencia si quiere pescar uno más grande. Están lejos con un periscopio, no lo más grande. Y lanza su cuello hacia aquí. Es un periscopio. Es tan sigiloso que sus pies permanecen hasta 30 segundos en el aire entre paso y paso. Con suerte, su próxima captura será incluso más grande. En esta época del año, el río Luangua no solo atrae a las aves. También los insectos llegan atraídos por la última reserva de agua en el valle. Los insectos son la comida favorita de un voraz depredador nocturno. Más de 30 especies de murciélagos viven en el valle del Luangua. Cientos de ellos sobrevuelan el río y se lanzan en picado. Para buscar su comida utilizan su increíble sentido del oído. Todos tienen una misión, cazar el mayor número posible de insectos, atrapándolos en la superficie del agua o barriéndolos en mitad del aire. Estos acrobáticos animales utilizan la ecolocalización para encontrar presas invisibles para el resto de los sentidos. Para ello, emiten constantemente frecuencias ultrasonicas y escuchan el eco que reciben. Cuanto más rápido regresa el sonido, más cerca está su objetivo. Esos ecos forman un mapa sónico de su entorno, permitiéndoles dar caza incluso a las presas más pequeñas y veloces. O al menos estar a punto de conseguirlo. Los peces también ayudan a limpiar. Algunos murciélagos atrapan más de 3.000 insectos por noche. Si los murciélagos utilizan la ecolocalización para cazar a sus presas, los leones confían en su visión nocturna. Son las 2 de la madrugada, el momento perfecto para que la manada salga de caza. La oscuridad es total, pero su increíble visión nocturna les proporciona una gran ventaja. En la oscuridad, su visión es 8 veces mejor que la de los humanos. Las praderas abiertas del Valle del Luangua son sus lugares de caza favoritos. Aquí pueden ver claramente a los impalas y los pucus pastando en las llanuras. La manada tiene una compleja estrategia de caza. Se abren en abanico y cazan cooperativamente. Los leones se dividen en dos equipos, los extremos y los centrales. Aprenden sus posiciones antes de llegar a la edad adulta y las mantienen toda la vida. Los extremos se sitúan en los bordes, moviéndose rápidamente. Ellos rodean a la presa y la dirigen hacia los centrales. Los centrales observan todos los movimientos de los extremos y esperan a que la presa se acerque a ellos. La vista del pucu es peor que la de un león, pero sus otros sentidos le alertan de que algo no va bien. Un antílope puede alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros hora. Esta leona también, pero solo en distancias cortas. No tiene la resistencia del licaón. La manada tendrá que acercarse más. Los leones tienen más probabilidades de cazar algo trabajando juntos. Solo uno de cada cuatro intentos tendrá éxito. Es mucho más que si la leona tuviera que cazar sola. Su proporción de éxitos no es tan elevada como la de los licaones, pero es superior a la de cualquier otro gran felino. Pero los antílopes ahora ya saben que han salido a cazar y están en máxima alerta. Orientan sus orejas en todas las direcciones para detectar las amenazas. Su nariz contiene dos grandes pasajes nasales equipados con receptores químicos listos para olfatear cualquier rastro del león en el aire. Son esos agudos sentidos los que le ayudan a evitar convertirse en la próxima comida de los leones. Han conseguido evitar a la manada de leones, de momento. Pero ésta solo ha sido una batalla en la guerra interminable entre depredador y presa. La manada se reagrupa. Enseguida volverán a salir a cazar. Alimentarse es la necesidad más inmediata en la vida de cualquier animal. A través del valle del Luangua, todas las especies pasan casi toda su vida intentando encontrar suficiente comida para sobrevivir. Cada especie ha tenido que desarrollar su propia estrategia, desde comer lo que ningún otro puede comer, hasta superar a su presa. Con el tiempo, ha formado una intrincada red de vida. Una vasta variedad de especies y estrategias, todas luchando por lo mismo. Comida suficiente para poder sobrevivir a la época más dura del año. ¡Gracias!